San Pedro adornado con sus flores, que bonita la bandera con sus dos bellos colores, que bonita la bandera con sus dos bellos colores, que bonita es la parranda. Meno bueno pues señores, ya la parranda se va, será hasta el año que viene que volvamos por acá, será hasta el año que viene que volvamos por acá. En el día de hoy zurda conducta se vino a Guatil, Estado Miranda. Desde acá conoceremos las incidencias de una parranda de San Pedro que tiene más de 300 años de existencia. Según los archivos, algunos datos históricos de algunos investigadores, se dice que nació en Guatil, otros dicen que nació en Guarena. Vamos a escuchar el testimonio de los pueblos unidos y de la parranda de San Pedro. Esto es zurda conducta y la otra televisión está presente. ¿Cuántos años tiene esta tradición? No hay una fecha que podamos determinar, solamente que fue en época colonial, que fue un 29 de junio, pero no tenemos realmente un registro de que haya una fecha exacta, tampoco tenemos un testimonio escrito. O sea, no hay ningún documento que pueda dar fe de que esto existe, solamente que es una historia que viene a narrarse oralmente, de boca en boca, generación en regeneración. Y eso es importante porque el pueblo es quien la ha mantenido, la comunidad es quien la ha mantenido. Y eso es suficiente para que esta tradición se haya convertido en patrimonio cultural y material de la humanidad. Hay un calor rico, a lo lejos se escuchan los tambores de San Juan. ¿Cómo ha estado esa energía? Muy buena, tenemos una energía, ellos 29, huele a melaza, huele a papelón. Huele a rebeldía. Huele a rebeldía. El negro está, como te digo, zapateando, protestando y bailando San Pedro. ¿Está reivindicado esta actividad con el negro primero? ¿Está reivindicado todo el movimiento afro? Claro, lógico. Hermano, el movimiento afro en Venezuela es sólido y nosotros somos parte de eso. Somos negros de esta parranda, de este pueblo, de este país. Como patrimonio inmaterial de la humanidad somos del mundo. Estamos sembrando una generación de relevos. Ayer se graduaron no menos de 30 niños, nuevos sanpedreños, nos están acompañando. Hay un semillero, estamos sembrando la parranda. Hay parranda para 300 años y con apoyo, y con el apoyo de los niños vamos a crecer mucho. La vestimenta de la parranda de San Pedro está basada en un traje de levita que se supone, nos dice la historia que la entregaron los amos en aquella época, con un pumpán, sombrero de copa alta y alpalgata. Las pañueletas, que son amarillas y rojas en la población de Guatines, que eran los partidos políticos de aquella época, amarillos liberales y rojos conservadores. El vestúr negro era porque los esclavos en la época de la colonia solamente tenían un día de permiso. Y se dice que ellos se pintaban la cara para poderse escapar, para celebrar San Pedro. Y aparte, representar a los negros de aquella época. Los esclavos usaban básicamente la camisa blanca con su pantalón negro. Y luego, cuando se ponían en la época de fiesta, que era un solo día del año, que era el día de San Pedro, los patrones le regalaban las levitas usadas que ya tenían, rotas. Por eso era que ellos la usaban nada más en la ocasión para celebrar ese día, solamente su sábado ese día. Un saludo de San Pedro, de la parranda que gusta. Un saludo de San Pedro, de la parranda que gusta. En la parranda del CEA, cantando azurda conducta. En la parranda del CEA, cantando azurda conducta. Desde el pueblo de Guatire, que viva la tradición. Desde el pueblo de Guatire, que viva la tradición. Sus haciendas, sus acentos, que viva nuestro folclor. Sus haciendas, sus acentos, que viva nuestro folclor. Ay, lai, 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 ¡Gracias por ver el video!